La producción y el consumo de alimentos no solo son vitales para la vida, sino también para el desarrollo de una sociedad o un país. Sin embargo, rara vez nos preguntamos cómo se producen o fabrican esos alimentos, cómo llegan a nuestras manos. La cadena de producción de los alimentos pasa por diversas etapas y en cada una de ellas muchas veces se generan impactos ambientales. ¿Cómo podemos producir y consumir alimentos de manera sustentable? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. La alimentación es un fenómeno complejo. Un producto de las relaciones sociales y que a la vez va a producir relaciones sociales. Por ejemplo, en este momento, en las sociedades occidentales, son los aspectos económicos los que priman al momento en que una persona decide qué es lo que va a comer. Hoy, en este planeta, hay suficientes alimentos como para que todos los habitantes comieran bien. Sin embargo, tenemos mil millones de desnutridos y mil quinientos millones de personas con sobrepeso. Es decir, la alimentación hace agua por los cuatro costados. Enorme cantidad de productos son más baratos o más caros de acuerdo al lugar donde se produce, de acuerdo a la forma como se producen. De manera tal que, para saber por qué la economía reacciona como reacciona, tenemos que ver el medio ambiente y la tecnología a través de las cuales los humanos nos relacionamos con ese medio ambiente. La producción agropecuaria La agricultura genera impactos sobre el medio ambiente desde los primeros agricultores y para siempre, en ese sentido. La agricultura tiene impactos negativos como la utilización de los nutrientes en el suelo, como la utilización de agroquímicos. Hay otro efecto que recién estamos aprendiendo ahora, que es todas aquellas cosas que hacemos en un campo y tienen impacto mucho más lejos que ese campo, que está todo enmarcado dentro de lo que es la contaminación difusa. La falta de rotación de cultivos agrícolas es uno de los problemas más grandes que tenemos porque se están generando problemas con las malezas y porque también se está deteriorando de alguna manera el suelo en los ecosistemas más frágiles del noroeste y noreste argentino. Uno de los problemas principales que enfrenta la agricultura mundial tiene que ver con el acceso al recurso hídrico. El mundo, hacia el año 2020 aproximadamente, estará enfrentando una grave crisis vinculada al acceso al agua potable. En ese sentido, tanto la agricultura como la ganadería traccionan muy fuertemente porque se llevan aproximadamente entre el 75 al 85% del agua del planeta. Los grandes lugares donde todavía hay espacios vistos por las grandes potencias para la transformación de recursos naturales y básicamente el suelo de la mano de la agricultura se encuentran en América Latina y en África. En el caso de América Latina, el 40% del aumento de la producción de granos va a venir exclusivamente de un aumento de la extensión de las superficies agrícolas. Esto se lee directamente como deforestación. El segundo gran paso en la industria de los alimentos es su fabricación. La combinación de elementos, de ingredientes y el uso de maquinarias industriales para la obtención del producto final utilizan, en muchos casos, recursos no renovables. ¿Cuáles son los impactos ambientales en la etapa de la producción alimenticia? En la etapa de producción de los alimentos se generan impactos principalmente en el agua, en el suelo y en el aire. En relación al agua, hay industrias que requieren grandes cantidades de este recurso para, por ejemplo, el lavado, enjuague o transporte de los productos. Y a su vez, también para el lavado de las maquinarias y de las áreas de trabajo. Hay algunas industrias que se caracterizan por utilizar grandes volúmenes de agua, como por ejemplo la industria láctea de la carne y del pescado. En relación al aire, los impactos están dados principalmente por la generación de olores y de material particulado. Finalmente, en lo que respecta al suelo, los impactos se generan a partir de la generación de residuos sólidos y efluentes líquidos. La agricultura industrial provoca un gran daño también ambiental porque necesita mucha más extracción de agua que la del modelo convencional y sobre todo la soja deja descubierto el suelo en los momentos en que más necesita el cultivo agua. Entonces, necesita más cantidad de agua y cuando nosotros exportamos el grano de soja, estamos exportando también gran parte del agua subterránea que tenemos dentro de la zona. La gran mayoría de los alimentos que llegan a nuestra mesa recorre grandes distancias. Existe una compleja e intrincada red de distribución de alimentos que se transportan en camiones, trenes o barcos. A eso se le suman también los viajes en auto que hacemos para ir a hacer las compras. Todos estos vehículos, llevando y trayendo alimentos, también ocasionan impactos ambientales. La logística de nuestros productos es otra de las partes en la cual generamos impacto sobre el medio ambiente y sobre la sociedad. Es una parte muy importante porque la producción está descentralizada en todas nuestras provincias y eso hay que transportarlo a los centros urbanos o a los centros industrializados para seguir avanzando. En ese sentido, nuestro país tiene más del 80% del transporte en camión, 7% en ferrocarriles y un poquitito en embarcazas. El mundo se ha ido acostumbrando a tener los alimentos, inclusive frescos, no importa en qué momento del año sean o no producidos localmente. Y para esto ha aumentado el comercio y ha aumentado la posibilidad de que un hemisferio atienda con su producción en fresco al hemisferio opuesto. Los camiones, los trenes, los aviones, es claro que consumen energía. Y sin embargo, su uso es prácticamente indiscriminado. Tenemos que racionalizar el consumo de la energía porque esto tiene un límite. En todas las etapas de la cadena de producción, existe un factor importante y al que muchas veces no se le presta demasiada atención. La logística tiene mucho para mejorar en términos del sistema productivo y los productores tenemos que trabajar en ello porque además del consumo de combustibles fósiles, una parte importante de lo que producimos se pierde en el proceso de logística. Por ejemplo, en hortalizas y verduras en nuestro país, hoy más del 40% de lo que se transporta pierde valor en el transporte por golpes, daños y desprolijidades. Hay un escenario futuro de la necesidad de aumentar la producción para responder a un incremento de la demanda. Sin embargo, esto se contrapone con un mundo donde permite que la tercera parte de lo que produce se pierda. Se pierda fundamentalmente por problemas en la siembra, en la cosecha, en el transporte, en el almacenamiento, pero también se pierde porque se tira mucho alimento. Por lo tanto, el dilema es, ¿vale la pena solamente pensar en la necesidad de aumentar la producción? ¿O es conveniente modificar esos porcentajes tan altos de pérdidas en las diferentes etapas? Es este un planteo no solamente productivo, sino también ético, porque siempre los más afectados son los productores de menores escalas, los más alejados de los centros de consumo, los que generan producción en tierras marginales. Cuando vemos los problemas ambientales que se generan en toda la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué se puede hacer para mejorar este modelo? Desde hace aproximadamente 50 años, el crecimiento de la cantidad y de la calidad de alimentos en el mundo estuvo sostenido en gran medida por el aumento de productividad por hectárea. Se impone una nueva manera de producir, una producción responsable, una producción sustentable, una producción amigable con el productor y con el medio ambiente. ¿Cuánta agua se utiliza en una pizza margarita? Producción y cultivo de harina, 544 litros. Salsa de tomates, 76 litros. Producción de queso, 630 litros. Total, 1.260 litros de agua. Así como es posible encontrar impactos ambientales en cada eslabón de la cadena de producción y consumo de alimentos, también existen soluciones para cada una de ellas. Para el mejor cuidado de los suelos y de hecho mejorar la calidad de los suelos, existen varias herramientas y por suerte en nuestro país vamos adelante en algunas de ellas. El primero, la siembra directa, nos ha cambiado el sistema productivo, baja la erosión eólica e hídrica enormemente con respecto a una agricultura convencional, disminuye la cantidad de uso de combustible fósil por hectárea de una manera impactante. La otra alternativa tiene que ver, mirando un poco hacia el futuro, con la intensificación sustentable de los sistemas de producción. Esto es un desarrollo e implica una actitud bastante importante de trabajar en la reposición de los nutrientes, en la rotación de cultivos, en la rotación de principios activos en términos de la utilización de agroquímicos y en ponerle en síntesis mucho más conocimiento a la agricultura de cada espacio territorial para poder tener un aumento de la productividad bajando los impactos ambientales negativos. Otra de las formas de mantener los suelos es trabajar de manera orgánica. La producción orgánica es un movimiento, de alguna manera, que viene creciendo a escala mundial y hoy en día también empieza a tener una creciente importancia en las economías en vía de desarrollo, particularmente en Argentina, Brasil, Perú, México. La producción orgánica en la Argentina ha sido pionera no solamente en la región, sino también entre los primeros del mundo. La 25.127 es la ley que da consistencia y posibilidades de tener un marco jurídico que asegure que bajo determinadas prácticas culturales se obtiene una producción que, de acuerdo a las normas internacionales, está considerada orgánica. La agricultura orgánica es una agricultura de tipo comercial cuyo objetivo principal es no depender de los agroquímicos externos y de fertilizantes sintéticos. Para ello, utiliza distintas estrategias, herramientas de control biológico, de control natural, aprovechamiento de otras especies que actúan como controladores y, por otro lado, también un conjunto de rotaciones que permite una integración mucho más eficiente en términos de la producción a nivel de tipo comercial. Los alimentos producidos con este tipo de técnica, además de ser libres de agroquímicos, de agrotóxicos, tienen todos los micronutrientes que los productos de la agricultura industrial no los tienen. Entonces, por eso que ahora se venden los suplementos de estos dietarios, porque los microelementos, cobre, molibdeno, calcio, muchas de las plantas que están producidas con las otras técnicas no las tienen. El problema, de alguna manera, que tiene aún la agricultura orgánica tiene que ver con las limitaciones de acceso a los mercados, de las cadenas de comercialización y de una socialización más importante de estos productos que puedan llegar a todos los ciudadanos de un determinado país a precios más accesibles. En el caso de la Argentina hay algunas certificadoras orgánicas y a lo que habría que apuntar es a una certificación de tipo colectivo o social que permita que los procesos de certificación sean mucho más accesibles y posibles de realizar para los pequeños y medianos agricultores que quieran entrar dentro de estas oportunidades de comercialización de productos por otros caminos distintos a los de la agricultura industrial. Producir alimentos de manera sustentable también puede tener beneficios sociales. Por ejemplo, crear nuevos puestos de trabajo o poner en valor lugares abandonados. Si tienen la asada chiquita, les sacamos un poquito de los yuyos acá en el medio. Y mirá acá nacieron las borrajas y cebollitas también. Está linda la tierra allá. Nosotros estamos trabajando en el programa de agricultura urbana que es de la Municipalidad de Rosario. Trabajamos también con el Pro Huerta Inta. Es un programa que surgió en la crisis desde el 2002 sobre todo para que personas que estaban desocupadas pudieran tener un ingreso a partir de producir verduras con técnicas ecológicas. O sea, porque están recién naciendo esto del... Mirá, de acá hay cibulet. Nosotros estamos organizados dentro del municipio, somos un grupo de técnicos y promotores que acompañamos a las personas que se van sumando a los espacios y los capacitamos en las técnicas agroecológicas y trabajamos en lo que se llama la construcción conjunta del conocimiento. O sea, que mucha de la gente que trabaja son migrantes del interior que ya conocían técnicas tradicionales campesinas y se enriquecen con las técnicas nuevas de tecnología ecológica. La acelga ya se está cosechando o están sacando, ¿no es cierto?, las hojas. Nosotros habíamos hecho un diagnóstico de cuáles eran los lugares posibles para la agricultura urbana que no compitieran con el uso del suelo para vivienda. Entonces nosotros ocupamos lugares que están al costado del ferrocarril, al costado de la autopista o a los costados de los arroyos que no son habitables como lugares para asentamientos humanos y con este uso se preservan de usos indebidos y se transforman porque ofrecen servicios ambientales a la ciudad aparte de ocupación a mucha gente que estaba desocupada. Soy Matías, soy un huertero de acá, del Parque Huerta Molino Blanco, que queda acá en la zona sur de Rosario. El trabajo que hacemos es todo verdura orgánica, plantines de aromática y medicinales. Tratamos de trabajar con toda la materia orgánica que más podamos. Lo que empezaron con esto fueron mi viejo y mi vieja. Nosotros estamos siguiendo los pasos de ellos. Este es un trabajo muy especial y se puede vivir de esto. Una de las cosas que surgieron también ahí fue la oportunidad de hacer ferias. No había en Rosario ferias y entonces los productos que se comercializan son sobre todo verduras y plantas medicinales producidas en forma agroecológica y están distribuidas en todos los distritos que tiene la ciudad. Yo soy Liliana, soy huertera, pertenezco a la huerta del Hogar Español. Bueno, esto para mí es una gran ayuda para el consumo mío y para la venta porque nosotros, o sea, lo que producimos lo vendemos y es un ingreso muy importante para nosotros económicamente. Queremos instalar la agricultura urbana dentro del diseño urbano para que la gente también pueda tener en los balcones, pueda tener en las plazas, pueda incorporarlo dentro de las viviendas. Y el objetivo entonces que nos planteamos a largo plazo es aumentar la escala y aumentar los servicios que ofrecemos de la agricultura urbana incorporando también más el tema de los árboles, de las plantas medicinales, de los arbustos, del embellecimiento de la ciudad. La sustentabilidad de la producción de alimentos no depende exclusivamente del momento de su fabricación. A veces puede empezar incluso con las formas en las que se alimenta a los animales. El proyecto surge de la investigación conjunta entre mamá mecha, INTA e intilácteos en la localidad de Chivilcó y en el tambo de la empresa. La finalidad era conocer los efectos de la suplementación con fuentes de lípidos vegetales sobre la composición de la grasa de la leche, trabajando sobre vacas lecheras. El proyecto surge para incrementar la concentración de este ácido graso denominado CLAP, que es un ácido graso con demostradas propiedades funcionales y benéficas sobre lo que es prevención de determinadas enfermedades. En la leche, o en producción de leche estándar, ese ácido graso está en muy pequeñas proporciones. Lo que nosotros buscábamos era incrementar su presencia en la leche y por ende los productos que se produzcan con esa leche. Lo que logramos fue incrementar su concentración en un 250% y a la vez logramos reducir la fracción de grasa saturada, que es contraindicada. El proceso de alimentación de las vacas lecheras consiste en suplementar a su base pastoril de alimentación e incorporar en su suplementación fuente de lípidos vegetales, principalmente de oleaginosa, soja o girasol. Esa suplementación con esa dosis de lípido vegetal es la que aporta precursores para que la vaca en su rumen produzca este ácido graso funcional o benéfico que es el CLAP. Como característica distintiva, la suplementación con lípidos vegetales o aceites vegetales tiende a reducir la emisión de gas metano por parte de las vacas lecheras ya que inhibiría el desarrollo de una bacteria que es responsable de la generación de metano en el rumen de la vaca y por ende la emisión de ese gas a través de la hidroactación. Una amplia gama de quesos de la marca Maba Mecha hoy se encuentran en el mercado con la característica de alimento funcional que para denominarse funcional deben tener algún componente con un impacto positivo en la salud. Soy Matías Balán, ingeniero zootecnista y dirijo lácteos funcionales Maba Mecha. La agroecología como tal es la agricultura del futuro. Es la agricultura del futuro porque justamente apunta exclusivamente a disminuir todos los impactos ambientales y a generar una producción de alimentos más sano. Los modelos de producción agroecológico apuntan a la complejidad. A una complejidad que se puede ver en el mismo terreno con el uso de un montón de factores a nivel local. Necesitamos producir mejor, necesitamos producir diferente, necesitamos una producción sustentable para que el mundo de mañana pueda seguir comiendo. Pero ojo, también necesitamos cambiar los actuales patrones de consumo. Nos queda clarísimo que deben cambiar los patrones de consumo de los que no tienen para que tengan una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente. Pero más difícil todavía es cambiar los patrones alimentarios de los que tienen demasiado. Las sociedades de la abundancia enfrentan la problemática del comer demasiado. Comer demasiados azúcares, demasiadas grasas, demasiados hidratos de carbono, lo cual los conduce también a un camino de deterioro y enfermedad. Los patrones alimentarios globales deben cambiar para adecuar las dietas a las producciones locales, por ejemplo, para adecuar las dietas a la tradición alimentaria, a la identidad alimentaria local y para adecuar estas dietas a lo que el mundo puede producir. Los alimentos deben ser sanos y llegar a todos los ciudadanos por igual. Esta es tarea y obligación del Estado y del sector privado. Sin embargo, que se proteja al ambiente en toda la cadena de producción de alimentos es un trabajo de todos, Estado, empresas y consumidores. Solo el compromiso colectivo podrá garantizar que todos podamos acceder a una alimentación sana y sustentable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!